A los griles y las casetas Aquí estamos saludando A los grandes bailaderos de la juventud Las parejas tiran pasos La gracia, belleza y estilo que les saben dar Y las horas se pasan felices bailando en compás De las bandas que tocan la cumbia y la salsan a más No importa que el mundo camine pa'lante y pa' atrás Lo que falta en esta vida es rumba para matizar A la hermano, venga y mire Vámonos pa'l bailadero que está por allá Nos buscamos, las muchachas Con unos tragos de aguardiente vamos a gozar Y las horas se pasan felices bailando en compás De las bandas que tocan la cumbia y la salsan a más Y no importa que el mundo camine pa'lante y pa' atrás Lo que falta en esta vida es rumba para matizar Está lindo ¡Ay! ¡Voyala! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!